Y ya tu sabes, los bombones de la cumbia Mi amor, tu no te imaginas Todo lo que yo haría por estar junto a ti Quiero ser quien a ti te robe Una hermosa sonrisa que salga del corazón Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Tu mi amor, no te imaginas todo lo que yo haría Por estar junto a ti Los bombones de la cumbia Mi amor, tu no te imaginas Todo lo que yo haría por estar junto a ti Quiero ser quien a ti te robe Una hermosa sonrisa que salga del corazón Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte… Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Gracias por ver el video